Nosotros estamos a la espera en estos días, no sé si ayer no ingresó, tendrá que ingresar entre hoy y el lunes, el informe que después de 90 días tenía que enviar el Ejecutivo. Anticipamos, por todos los elementos que tenemos, que el resultado ha sido muy positivo. Hay algunos comerciantes que insisten en que le ha provocado un golpe en el movimiento comercial. La verdad que nuestros estudios no lo determinan, pero habrá que estudiar, no todos los comercios tienen el mismo manejo con relación a la cadena de clientes. Yo lo que noté es que la incidencia de estos comerciantes la notaron cuando la ciudad se puso en marcha después del inicio de clases. Es decir, mientras eran vacaciones de verano, o en el mes de febrero, hasta que comenzaron las clases, no se notaba tanto, porque incluso hay una merma de gente en el centro. Con la puesta en funcionamiento a full de la ciudad, que siempre se da desde los primeros días de marzo a diciembre, ahí se notó el decrecimiento del público, que afecta a comercios que están fundamentalmente en Santa Fe. Lo que ellos sostenían, digo, si hay posibilidad de rever, los deben haber acercado una propuesta, que por lo menos los viernes, que es cuando más actividad hay, una vez que termina la hora de la city bancaria, se liberaran los carriles para la afluencia de un público que por allí opta por el viernes y el sábado para la compra. Para acercarse al centro. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a estudiar alternativas. Se han presentado otras posibilidades, algunas dársenas, mejorar sobre las laterales. Creo que hay que estudiarlo. La intención de esto, por supuesto que no es perjudicar a nadie, pero los beneficios que ha provocado la circulación del transporte público son muy importantes. La verdad que si esto a través del tiempo nos permite incrementar el uso del transporte público, es una medida que sería muy saludable también para los comercios que están sobre los carriles.